¿Cómo dónde voy? Bájenme, por favor. No, arriba, 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 arriba. ¿Cómo? Tu vila, ¿no? Pero no puede bajar acá. ¿Cómo no voy a poder bajar en mi programa? Hoy es lunes, tengo que empezar la semana. Bájenme, por favor. No, déjela ahí, déjela ahí, déjela ahí. No, no, salte. ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a saltar? No puede me más. ¿A dónde va? No puede pasar, señora. ¿Cómo no voy a poder pasar? ¿Cómo no voy a poder pasar? No, no puede pasar. Bájenme, párenme un poquito, por favor. Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. ¿Pero usted qué hace por empezar acá en el musical? Estas son nuevas disposiciones que hay acá en Telefm. Nos llamó el señor de Sankelevi. Nosotros estamos, yo estoy reciclada. ¿Usted está reciclada? Totalmente reciclada. Yo trabajaba en el ministerio. Sí. Y nosotros controlamos, controlamos ahora quién puede pasar y quién no puede pasar. ¿Y cómo no voy a poder pasar si este es mi programa, es mi estudio de televisión? Lo va a tener que demostrar. ¿Pero cómo demostrar? ¿Pero cómo lo veo? Todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo me conoce. Pero yo también la conozco. ¿Y entonces? Yo también la conozco, pero no la puedo dejar pasar. ¿Pero por qué? Yo estoy reciclada y estoy preparada. Pará, déjala. Déjala ahí. ¿Pero cuáles son las nuevas directivas? Que no puede pasar, tengo que tomarle los datos para que pueda pasar al estudio. ¿Pero cómo? Pero me lo hubiera tomado antes que empiece el programa. Hay mucho espía adentro de los canales. Hay mucho truchaje adentro de los canales y queremos ver si usted es la verdadera. ¿Pero cómo no voy a ser la verdadera? Me hubiera tomado los datos. ¿Pero no nos podemos basar en una experiencia visual nada más? ¿Pero cómo que no es una experiencia visual? ¿Por qué no vino el camarín a hacerme esto? No, no, los camarines no podemos, no tenemos permiso para entrar a los camarines. Nosotros no podemos dejar pasar acá para entrar al aire. Usted no puede entrar al aire hoy. Pero yo tengo que entrar a esta maestra. Se calla la boca, por favor. Pero escuche una cosa. Se calla la boca, me deja terminar de hablar, me deja terminar de hablar. Yo la estoy tratando con respeto, así que le pido que usted no pase por sobre mi autoridad. ¿Pero cómo con respeto? No me está tratando, no me deja bajar. ¿Qué de guerra vas a tener guerra? Por favor, dígale que me bajen, dígale que me bajen. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo cómo se llama? Parala, parala ahí, parala ahí arriba, vas a ver. ¿Qué es cada vez más allá? Habla desde ahí, habla desde ahí. ¿Qué es cada vez más allá? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo me llamo? ¿Susana? ¿Susana qué? ¿Susana Jiménez? ¿Con G o con J? ¿Pero con G? Con G. No, porque los Jiménez Jiménez son con J. No, pero en el Caribe, acá no, en la Argentina son con G. Jiménez. Sí. ¿Profesión? Actriz. Sí. ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara de loca? Creo en su palabra. Creo en su palabra. Por supuesto que no creo en mi palabra. Bueno, pero usted acá no viene a actuar. No, vengo a conducir un programa de televisión. Bueno, ponga conductora. Se supone que lo que usted hace acá tiene que ser una cosa natural, fresca y espontánea. Bueno, está bien, ponga conductor. O está actuando. No. Porque a la gente entonces le miente. No. Te quiero. Qué alegría que me llame. Que el niño estude. Lo que estará pensando cuando dice esas cosas. Pero, ¿cómo que voy a estar pensando? Adoro a la gente. No la tengo anotada acá. Hoy tenemos Silvia Fernández Barrio. Sí. Sí. Yo que siempre le tocan el culo. Tengo a Mabel Marquezine y Canal 9, Mónica Gutiérrez del Cable. Pero Silvana Jiménez, perdóneme. Pero, ¿cómo? No la tengo. Escúchame, ¿saben por qué no me pusieron? Porque es obvio. Es obvio que yo tengo que estar acá. ¿Por qué es obvio? Es obvio porque... ¡Qué soberbia! ¡Pero no! ¡Qué soberbia! No soy soberbia. Es mi estudio. ¿Cómo está subir arriba el caballo? ¡Pero dígale que me bajen! ¡Qué soberbia! Por favor, le pido que me bajen. ¿No quiere bajarla? Bájala un poco. Oh, por favor, bájala. Bájala un poco, a ver. Gracias. Ay, Dios mío, el vestido del soterrano. Lindo, lindo. Me lo estoy arrugando todo. A ver, ahí está. Dejala bajar que le tomo los gatos. Ay, qué alto está esto, Dios mío. No me subas más, ¿eh? Sí, sí. Ay. Venga acá para el mostrador. Ay, ¿puedo bajar? Espere que llego. No me puedo tirar porque la pollera que es angosta. Ahí está. Ay, qué suerte que me dejo salir. Entonces el nombre es Ana Jiménez, profesión, actriz, edad. ¿Edad? Tengo que decirla. No, si no la quiere decir, no la dice. No, obviemos. No obviamos, bueno. Obviemos. Número de quit. Supongo que paga impuestos, que está pagando rentos. Espero que no tendrá problemas con la DGI. Pero, por favor, pago todo el día. ¿Un número de quit? No me acuerdo. No se acuerda, no la puedo dejar entrar. A ver, espera, a ver. Sin número de quit. Que lo tiene anotado acá también. ¿Y esto todos los números de quit? 53, 448, barra 6. Está inventando este test. Sin anteojos no ve. No. Tengo lo lejos. Tengo un ente de contacto. Está inventando, señora. Por favor. Tengo lo puesto, lo ente de contacto. Bueno, eh... Oh, Dios mío. Pero esto... ¿Quién es pasajero llegando? País de embarque. ¿Cómo país de embarque? Son trámites. Estás haciendo un formulario. Yo no hago los trámites, señora. Yo no organizo las cosas que tengo que preguntar. ¿Ustedes creen que a mí me interesa andar preguntando? Estás estupidece todo el día. No tengo que preguntar. Y la estoy tratando bien. No está nada. Pero, yo le digo una cosa. Todo el mundo la lleva en el medio del corazón, no sé. Y aunque Levíteme va a escuchar que es una disposición de... ¿Usted cree que tiene un problema con las autoridades? No, pero escúcheme. ¿Qué está haciendo una amenaza? No me puede hacer. ¿Esto es una amenaza? No, pero no puedo. ¿Esto es una amenaza con el señor Sánchez Levy? No, pero no me puede hacer. ¿Quieres que lo llame? No, por favor, no. Mejor no. ¿Quieres que lo llame a Cris Morena? No. Mejor que se quede tranquila, señora. Mejor que se quede tranquila. Ay, no, por favor. Bueno, está bien. ¿Qué más tiene que saber? No, no sé si usted no me quiere dar los datos. Pues yo le doy todo, ¿qué quiere? País de embarque, acá. ¿Qué pasa que no está llegando al país de embarque? ¿Qué pasa que está saliendo? O sea, el país de residencia. Claro. Argentina. Pongan Argentina. País llegando a Argentina. Argentina. Ahí está. País de residencia, Argentina. Bueno. Bueno, toda Argentina. ¿Se hizo el Papa Nicolau? Sí. Me lo hago todos los años. ¿Cada cuánto se lo hace? Una vez por año. ¿Sí? Sí. ¿Con quién? No le voy a decir. ¿Con qué importancia puede tener? ¿Tiene el papelito? No, acá no lo traje. ¿Cómo voy a poner el sensor? No la puedo... Son demasiadas imperfecciones. Por favor, le pido. Se sube. Se sube, me la llevas para arriba. Se sube. Pero, por favor. Se sube. No la puedo dejar pasar, Susana. Llévatela para arriba. Pero le pido. Atrás, se va para arriba. Ay, Dios mío. Estamos en... Hoy en vez de atrás es arriba. Estamos en el aire. Dejala ahí, dejala ahí. Por favor. Y hoy, díganme una... Pero eso lo hago a título personal para... Sí. Ay, por favor. ¿Hoy tienen el sushi móvil? Claro, como todos los días. ¿En qué lugar? En Flores. En Flores. Y con esta lluvia usted tiene a esa gente amasijándose ahí. Usted no tiene vergüenza. Usted no tiene vergüenza. ¿Sabe lo que pasa? Que no lo podemos... Usted acá adentro toda vestida como una reina maquillada, perfumada, con calefacción y esa pobre gente. No, pero sí que... Por un puñadito de... Que tampoco están. No, porque ya el pozo grande... Lo tiene abajo el agua, las lluvias, desesperadas, esperando a ver si... Pero ya se lo habíamos prometido y no podemos... Es inhumano, es inhumano. No podemos, peor es suspender. Esto lo va a pagar algún día. Esto si no... ¡Ahí está el Sisi Móvil! ¿Es Sisi Móvil? ¿Es Sisi Móvil? Están 7.400 pesos la primera llamada. Tengo que atender. Bueno, atienda, atienda. Hola. No, yo no vengo entonces en el trabajo. Está la señora, está. Hola. Hola. ¿Quién es? Ángela. Ángela, ¿cómo te va? Bien, usted. Muy bien. ¿Número de documento, Ángela? Dos millones. ¿Dos millones? 559.000. Sí. ¡Ay, se lo hizo! 636.000. ¡Ay, mi amor! Barra 9.000. Muy bien. Muy bien, Ángela. Bien, Ángela. Nos ponemos para salir ahí en el mismo aparato. Ángela. Sí. ¿Está lloviendo? Lleve mucho por acá, Flores. Hace mucho frío, además. Tiene frío, Ángela. Pobrecita. Pobrecita. Un número y una letra, Ángela. La A. ¿Qué más? Y la A9. 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 Ojalá que gane, Ángela. A ver. ¿Usted cómo se llama? Flora. Ah, Flora. A ver si ganó, Flora. A ver. No ganó nada. No ganó nada. Porque si fue la basura fuera del barro. No ganó nada. No ganó. ¡Ángela! Ángela, perdonala. La perdonala, visteis, así. Un beso grande, Ángela. ¿Querés mandarle un beso a alguien? Sí, especialmente a Víctor René Arzuaga. A Víctor. Un beso grande para él. ¿Es tu novio? Es mi novio. Te lo vamos a dar, te lo vamos a dar. Gracias, Ángela. Gracias por acercarte al móvil. Bueno. Chao, mi amor. Chao. ¿Qué más? ¿Otra más? Sí, tenemos tres. Pero no ganó. Flora, qué papelón. Encima que me dice esas cosas. ¿Quién es la... Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, María de la Mercedes de la Ferrer. María de la... María, no me lo documento, María de la Mercedes. Ah, mira, en este momento con los nervios ni me acuerdo. No puede participar. ¡No! No puede participar. No puede participar. No puede participar. Después de todo lo que me mojé... Bueno, está bien, la dejamos. Te dejamos, te dejamos para ti. Bueno, bueno, gracias. ¿Qué número vas a elegir, mi querida? Un número y una letra. A siete. ¿A siete? Sí. Vamos con la A hoy. A ver, ¿por qué con la A? Ay, qué mal. Me muero. Si la tiras fuera a la basura, me muero, ¿eh? No, la tiró adentro. Adentro. ¡Me da mal! ¿Cuánto ganó? Un centro musical. ¡Bien! 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 Un centro musical. Vamos a dar un saludo para mi nieta Micaela y mi nuera Gabriela. Bueno, ya está que está enferma. ¡Chau! Un besito. Susana, Susana, un beso para Alberto, dale. Para Alberto, bueno, mi amor. Un beso grande. ¡Chau, Susana, gracias! ¡Chau! ¡Chau! La tercera, a ver, la tercera y la última. ¿Puedo bajar de acá? ¿Me deja ahora? Bájale un poquito, bájale. Bájale, por favor. Hola. Hola, Susana. Sí. ¡Habla Marcela! Hola, Marcelita, ¿cómo te va? ¡Bien! Me estoy mojando toda acá. Pobrecita, estamos... Un número y una letra. ¿Eh? ¿Un número y una letra, querés? Sí, pues dame, a ver. F2. 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 F2, a ver. F2. Primero de este amor. Hola. ¡Oh! No ganó. No malgaste agua corriente. No ganó, qué desgraciado. ¿Deja mandarle un saludito? Sí, mi amor, a ver. Un saludo a Ana y a Luis. Estoy con Ricardo acá en cine, que lo quiero mucho. Bueno, ya está todo mandado. Gracias por participar. Un besito muy grande para vos. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Ay, fue la última ya. Bueno, arriba, mija. Por favor, la pido. No va a entrar. No va a entrar. Pero qué otro, le doy todos los datos que quiera. Bueno, vamos a ir un corte, yo hablo con el señor Sánchez. ¿Ahora? Vamos a ir un corte. Está bien, está bien. ¿Usted llama? Yo llamo. Mira lo que llama, yo porque ya me canso. ¿Qué número tiene? ¿Eh? ¿Usted no sabe el número del señor Sánchez Levy? A ver, sí, sí, ya lo sé. 942-6774. Hola. El señor Sánchez Levy, por favor. Tan rápido no te dio. Sí, me dio. Tan rápido no la raste. Sí. Por favor, que venga urgente, que tengo que hablar con esto. Estamos en el aire, gracias. Pero no vas a entrar igual, ¿eh? Uy, entran. Te estoy tratando bien, ¿eh? Te estoy tratando bien. Y a Flor, ¿ahora tenemos que ir a un corte? Vamos a un corte. Bueno, vamos a un corte a ver qué pasa, si entro o no entro. Vamos a un corte, por favor. Hola, Susana, estamos llamando, queremos jugar.